¿Qué onda parrilleros? Hoy vamos a preparar estos chocktails o también muchos lo conocen como asada de tira o si no también como short rib pero sin el hueso, aquí es donde iba todo el hueso. Estas las vamos a sonar con el Classic Dust de Grill and Smoke Coat y tenemos aquí abajo esta piedra volcánica que es de buena piedra. Lo que quiero hacer es sellar estas piezas en el asador, luego calentar la piedra, cortarlas y aquí terminarlas de cocinar. Así que vamos a sonarlas y a prepararlas. Y ahora sí, ya se sonadas, vamos a pasarlas al asador, pero primero vamos a pasar nuestra piedra volcánica para que se empiece a calentar y después vamos a pasar los cortes. Vamos a calentar nuestra piedra volcánica aquí en medio, vamos a cerrar el asador y volvemos en unos 10 minutos. Las chocktails ahora vamos a poderle dar un término distinto, en vez de ahumarlas hasta que lleguen a 205 Fahrenheit internos vamos a darle una temperatura de 130 Fahrenheit para que quede en término medio y es una carne muy suave y muy sabrosa. Ya después de 10 minutos, ya nuestra piedra está bien calentita, vamos a moverla aquí de este lado para que siga calentándose y ahora vamos a pasar nuestros chocktails. Vamos a darle una selladita por cada lado y lo vamos a terminar acá. Ya después de 5 minutos, vamos a darles una vuelta. Ahí van, se empiecen muy bien. Ya después de otros 5 minutos, ahora solo vamos a terminarlos por los lados. Ya las sellamos por todos los lados y ahora vamos a colocarlos en la piedra volcánica. Vamos a moverla aquí al centro para poder manobrar mejor porque ahora vamos a cortarlos aquí arriba. Ya los cortamos y los acomodamos así y aquí en esta cucharita estamos sirviendo un poco de tequila maestro Doble porque esto lo vamos a poner aquí sobre la piedra y vamos a flamear estos cortes. Nada más aquí tengan cuidado. Vamos a colocarlos por arriba. Y con eso se van a terminar de cocinar estos chocktails. Y ya solo si le quieren dar una extra sellada lo volteamos por el otro lado. Esta sería así. Vamos a retirar con ayuda de unos guantes y la colocamos sobre una tabla de madera. Acomodamos, esperamos a que se enfríe y a ser bien. Y ahora sí, a disfrutar de estos chocktails. Ahora vamos a disfrutarlos. Y bien, un buen termino. Y ahora sí, a disfrutar.